Más que felices estaban los jóvenes escolares pertenecientes a diversos establecimientos educacionales de Talcahuano, quienes recibieron la implementación necesaria para desempeñarse de la mejor forma dentro de las brigadas de seguridad de sus respectivos colegios. Durante la actividad, dos estos jóvenes, junto a padres, profesores y autoridades, pudieron compartir un almuerzo de camaradería en dependencia del colegio Arturo Prat de Medio Camino. Con esta actividad nosotros estamos clausurando la tarea del año escolar. Nosotros como Mesa Comunal de Seguridad Escolar tenemos un trabajo súper activo, tanto con profesores como con alumnos. Entregamos las herramientas para que puedan responder a los requerimientos del Ministerio de Educación en orden a mantener la seguridad dentro de los establecimientos educacionales y respondemos también a lo propio de esta zona, de los terremotos, los tsunamis, etc. Tratamos de que nuestros niños respondan adecuadamente a través de la capacitación de sus profesores. Posteriormente se procedió la entrega de diversos reconocimientos a las autoridades que han ayudado en materia de seguridad durante el presente año. Posteriormente fueron pasando representantes de diversos colegios, escuelas y liceos para recibir la tarancia de implementación que ayudará en su labor de seguridad escolar. No es un gran apoyo en general, nos sentimos apoyados por lo menos por el... Por el... Ay, por... Ay, perdón. Ya, pero el caso es que sí, pues nos sentimos bien. Muy bien porque si le pasa algo a un niño, apoyarlo en todo y en todo lo que le pase. Nosotros tenemos un sistema de taller de brigadas escolar de seguridad con el cual logramos dos veces a la semana con los chicos y les enseñamos desde lo que es un extinto principio de incendio, manejo algo un poco en casos de accidentes, de trauma, un poco de lo que es también bullying, convivencia escolar y también trabajamos en forma integral con ellos para tratar de integrarlos a la sociedad. Cabe destacar que dentro de las funciones de estos brigadistas está la de prevenir el bullying escolar, hacer respetar el buen uso del uniforme, respetar el reglamento de cada establecimiento y ayudar a cuidar el medio ambiente, entre otras acciones.